Pero estaros quietos, pedazo de retrasaos. Voy a coger las armas. ¡Por favor, Zeus Plout! ¡Garán, Gustavo! ¡Bruuu! ¡Hombre! ¡Hombre, Rubi! Te has hecho la paja, has cagao, has comido, te has duchao, te has cortao el pelo, te han hecho la manicura, te has fallao a cuatro… ¡Venga, va! ¡Voy, va! ¡Que me han matao! ¡Ah, ah, 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 ah! Hemos perdido el eslabón fácil. No pasa nada, chavales. Se puede ganar la partida. Me matan a mí, tío. Salta instantánea. Doble piña medio, doble piña medio han tirao, eh. ¡Rusia en Manana, Rusia en Manana, silencio! ¡Hol! ¿Dónde? A ver, Zay. ¡Ah! ¡Va, equipo! ¡Bien, tú harás comido pechugas en Amazon, fine! Está tragante todo. ¡No! ¡What the fuck me ha dado! Silencio. ¡Ah! ¡Oh! Nice try, nice try. ¡Oh, qué pena, chaval! Para, Flash. Ya, entrar. ¡No, arriba, na! ¡Pero ¿dónde va? ¡Larga! Se ha quedado por largo, bro. ¡Pit, pit! ¡Pit! ¡Pit, punto! ¡Otro! ¡Mora! Ese es el de pit, ese es el de pit. ¡Corta, planta, planta, planta! Está plantando en el medio, eh. No importa. Buena. ¡Buena! ¡Dante, tita! ¡Vamos! ¡Puxa en medio! Estoy muerto, ¿eh? ¡Uno ratas! ¡Qué molo he tirado! ¡Buena! ¡Ahí no os deis la vuelta y vengáis para banana! ¡Dale, dale! ¡Dos banana! ¡Dale, dale, dale! ¡Cerca, cerca! ¡Buena! ¡Uno larga, larga! ¡Uno largao! Tendréis uno en side ya. ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡Cuáles hay cuatro en el side! ¿En serio? ¡Ah! ¡Joder, yo le he hecho 27! ¡Está uno de vida, ese! ¡Queda otro, eh! ¡Dol! ¡Dol! ¡No la has dao! ¡No la has dao a través, ¿no? ¡A través, ¿no? ¡No, no, no le he dao! ¡Con el agua y pino! ¡No la has dao! ¡No la has dao! ¡No la has dao fumada! ¡Paseo el humo de medio! ¡Cuidao, cuidado con ese mol! ¡Tengo banana! ¡Ruina dos! ¡Ruina dos, 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 dos! ¡Entrando dos! ¡Busteado, busteado, busteado arriba, Frank! ¡What?! Yo no sé cómo nos han podido matar ya todos, ¿eh? A mí, tío, la verdad, me ha matado el tío esperando que yo me cruce ese humo después de que… O sea, cuando quedan 20 segundos de plan… ¡Y el tío sigue esperando detrás del humo matarme! ¡Bien! ¡Aguanta, Andy, aguanta, que hay uno! Yo aguanto, Dios, piquea. Venía corriendo, venía corriendo. Ya lo sé que venía corriendo, lo estoy escuchando, pero yo no le piqueo porque no me la quiero jugar. ¡Tan larga! Pues puede entrar por corta. Buena, Rubi, menos mal. Ni mal. ¡Larga, larga! ¡Dejar de correr, bro! ¡Dejar de correr, que no es un DM! ¡Dejar de correr! Hay cinco en tres. ¡Larga, para corta, para aquí, para allá, disparando los humos, disparando… Pero estaros quietos, pedazo de retrasaos. Quería coger las armas. ¡Qué armas, puto inútil! ¡Que vamos 8-6, que es la última ronda! ¡Que te quedes quieto y aguanta! Quería coger una capa para matar más rápido. Íbamos todos corriendo por el side de la bala. Por el a-full. ¡Bien ups, bien ups, bien ups, bien ups, bien ups! Oye, tío, pero qué fumada se me pega, tío. ¡Tres, corta, corta! Todos, 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 corta, todos, corta, todos, corta, todos, corta. ¡Morishua! En side. ¿Todos corta? ¡Buenas! Se me mete unas fumadas. El server, qué puto alucinas, eh. Os lo digo. Y ups. ¡Dale! ¡Dos, uno a mitad de vida! ¡Todos banana! ¡B, B, 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 B! Se han cruzado el humo, ¿no? Vosotros también somos humanos, eh. ¡Mira! ¡Buena! Igual hay otro tocado. Tiene que haber… ¿Habéis vendido todos A? No, pero Andy. ¡Lo he rotado porque he tocado! Habéis dicho todos B, habéis dicho todos B. Pero está para mí. Todos B. Pero si nadie tiene el control de banana, ¡pueden rotar! ¡Sos, bro! Plantana, eh. Ya, pero ¿qué tiene que ver todos B? Todos B porque los he visto. Gullis, tú sabes jugar a este juego, Gullis. ¡No escribas, por favor, che, eres otro pot! ¡Por favor, Zeus Plum! Gracias, gracias, Gullis, de verdad. Gracias por no escribir más esas mierdas. Gracias. Me comen, me comen, me comen por el lujo. Menos 81, corta para corta. Igual larga, ojo, igual larga, eh. Escóndete, Andy, eh. Uno Aps, uno Aps. Corta el balcón. Corta el side-side ya, Frank. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Último side. ¡Buenas! ¡Vámonos! Cuento Aps. Buena. Otro, dos Aps. Pero si me ha entrado por medio. ¿Quién era el que estaba en medio cubriendo? He ido a la Lerugia. Último balcón. Secundaria a tu derecha, Mario. Te lo están marcando con un pin. Sí, sí, pero ahí quieres que se me ha escuchado. Pues que no mires medio, que no está ahí en la derecha, atrás. ¡A por ahí! ¡Eres un puto subnormal! Pero... Joder. Tiempo. Va a estar escondido por side. Ahí está. Solo este equipo es capaz de throwear un 2 vs 5 a pistola, señores. Solo este equipo. No encontraréis otro igual. No, Aps. Ha pasado uno, ha pasado uno. No, es que hay dos. El último medio también. Otro más, medio, medio, medio. ¡Buenas! Es que... Vienen aquí, pero no me vendas. No te puedo hacer medio. ¡Oh, baby! ¿El otro ahí también? No. No. ¿Cómo no se muere 73 en 3? Por favor, 2 vs 1 a 20 de vida. Van nada de vida. Espérame, espérame. Yo tengo de todo, bro. Voy a detener a Wepe. Te envió. Ven conmigo. Si haces más el refrag. Voy detrás tuya. Voy detrás tuya. ¡Ay, Dios! Le da headshotal. ¡Muy bien, se ha disparado! Hombre, pero no, ha sido acto reflejo de disparar. ¡Ah, Wepe! ¡Ah, Wepe! ¡El A-W-E-P-E-S! ¡Acto reflejo! ¡El acto reflejo, bro! ¡No queda ahí! ¡Boiler! ¡Maps! ¡Maps! ¡Boiler! ¡Boiler! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, si no, Boiler! ¡No ha tocado! No me lo creo. Eh... No me haces aquí conmigo, tío. Estoy pesando la banana. Tengo una aquí. Uno medio. ¿No le estáis saltando? Y uno corta. Corta y side. No, medio, medio. Medio. Hoy lo veo. El último medio. El otro fran. Te voy dando. ¡Hasta luego, Luka! ¡Hasta luego, Luka! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Side and side, creo. Sí. Te he tocado, eh. Te he tocado. Primero, primero. Con el cigarro en la boca. ¡No, no, no, no! Está con el cigarro en la boca, bro. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, hay tiempo. Está con el cigarrillo en la boca. No hay tiempo. No hay las primeras. Dime triples, cabrón. Las primeras es lo mismo, bro. No, es lo mismo, bro. No, es lo mismo, bro. No, es lo mismo. Dos. Dos aquí, dos aquí. Dos aquí, dos aquí. Dos aquí, dos aquí. Dos aquí, dos aquí, entro a Panana. Se ha escondido en terceras. Ojo, ruinas. Adiós, ruinas. Vale, se ha metido oscuro, entonces. No, yo creo que está en barbacoa. Y mirándome aquí. Y otro aquí. Salto, salto. Salto de. Por favor. ¿Por favor? ¡Gustavo! Tres medio comiendo ya. Entran corta. Roto, roto, roto. Uno para alargar, ojo, eh. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos, por favor. De puto en plazo. Hago esto y me entran ganas de llorar, ¿por qué? ¿Por qué me ha gustado jugar y me entran ganas de llorar? Por eso. Silencio ahora, please. Entran. Cuidao. Arriba uno. Side. Te salta uno. Me come. Por favor, ayuda. ¡No me lo crees! ¿Podremos ganar alguna? Aunque sea una. Solo os pido ganar una. Estamos. No. ninth. Te salta uno.